La sociedad cooperativa Fagor-Ederland-Tafalla ha vivido una auténtica transformación basada en las personas. Con una plantilla de 749 socios y trabajadores, se trata de una industria clave en la zona media de Navarra, dedicada a la fabricación de bloques y culatas de motor. Con un nivel de producción actual de 80.000 toneladas, sus principales mercados son Europa, América y Asia. En 2008, la empresa se convirtió en cooperativa mixta de trabajo asociado, junto con Fagor-Ederland y Mondragón Inversiones, un proceso que pudo llevarse a cabo gracias al fuerte compromiso de los socios trabajadores. La nueva iniciativa de Economía Social se incorporaría a NEL como empresa asociada. Apenas un año después, la crisis económica golpeaba con fuerza a la nueva cooperativa. En este contexto, el esfuerzo de los socios trabajadores, el apoyo del Grupo Mondragón y del Gobierno de Navarra, han sido fundamentales para garantizar el futuro de la empresa. Para ser competitiva, la planta de Tafalla precisaba de una nueva línea de moldeo y una nueva planta arenera de 40 metros de altura, además de mejoras tecnológicas en una nueva línea de pintura. De nuevo, ha sido la implicación de las personas, unida en este proyecto de Economía Social, la que ha permitido acometer una inversión de 40 millones de euros. Así, aumentarán la capacidad productiva hasta las 130.000 toneladas y dispondrán de la mejor tecnología a nivel mundial. Fagor Ederland Tafalla ha reorganizado su estructura en minicompañías, que rompen con la rigidez de los departamentos tradicionales y permiten que las decisiones se tomen en el lugar de producción. Todos estos cambios profundos han sido posibles gracias a la reflexión estratégica y un modelo de gestión en cuya definición han participado 120 personas de todos los campos de la empresa. Con un liderazgo participativo que fomenta la autogestión y las puertas abiertas, Fagor Ederland Tafalla es hoy una empresa de economía social capaz de competir con éxito en los mercados más duros.